Le doy a Janice, no creo que... Y le dejan de mentir. ¿Quiere, dile? ¿Quiere que...? No. Sarita, ¿por qué es tan complicada? En realidad, a las mujeres somos complicadas. Bueno, tiene razón. Aparte que está en su periodo ahorita. Ah, eso no se dice, Canita. Eso no se dice. ¿Eso es malo? Sí, no todo el mundo tiene que saber eso. Si te lo dijo a ti, es porque te tiene confianza a ti. Bueno, tiene... No, no ha pasado. Aquí no ha pasado absolutamente. Dice que ya sonríe, esté feliz, lleva tu barco a Canadá, a Suiza, a donde tú quieras. Que ella ya tiene bastante con lo que ya tuvo. Dile que yo quiero estar con ella y con nadie más. Es mi camino. Es el único camino que quiero tomar. Sí, 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 sí. ¿Hablettlettos preguntar yo, sí? Mira, para la ciencia, ¿qué debería decir al día a la estrategia de mi сем bells? ¿Ah laarencia de mi esponcador o ligu 저희가 conmigo de mi paciencia a你? ¿Qué tercado? ¿Cómo dices ti tenía una gran sides a mí? ¿Qué ereslin infみたいo que el cut, y hombre ya? ¿Qué habría que decir al día a la chiquitó ? ¿ No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.